Tienes la caja, mete en la caja a ver si y veras el daño que hace la caja, te sale ahí el daño, por arriba te sale el daño, encima rojo, te lo llevo todo a conjunto, la linterna, la orbital, la caja, está. Vale 507 de Lempireo la caja esta. Lo que pasa es que como me he sacado tantas pruezas tengo muchas marcas de esas, de todos los juegos de Temicira me he sacado casi todas las pruezas. Pero cuesta 500 marcas esa caja. Tengo dos o tres, lo que pasa es que mira venderlas tío y los impedían dos millones, dos millones y medio, más o menos con lo que cuesta. Mira pues, digo, como tú me has caído guay, te voy a regalar una. Ahí está, la cajita esa. Pues en el Neo en el otro, primero me compré la caja madre, porque como en el dibujito pone que parece que sea más grande, no sé. Pero es la misma, lo que pasa es que una tiene el rayo blanco y la madre aún hace unos 500 decimas más de 200 puntos o así más de daño. Esta. Pero nada, un poquillo más, venís más. Pero este, el color rojito, pues a este le pega más. Ahora miraré, espérate que me hace un cigarro y ahora miraré a ver si tengo algún linterna roja. Espérate que me haga un cigarro rico. Bueno, ya te digo, las demás más o menos hacen el mismo daño prácticamente, pero las que más daño hacen las que te he dicho. El estallido espantoso, si quieres lo pruebas luego si vas individual por ahí en algún sitio. Y es muy fácil el combo. Triángulo, triángulo y triángulo. O sea, triángulo y triángulo. Yo lo llevo en el triángulo y así solo tengo que apretar. Una, pulsar, o sea, presionar, presionar. Y me pulsas, presionas y ya está. Ya te digo, la que más daño. Y esta cura. ¿Hay alguna más que cura? Porque claro, el tanque nuestro se cura. Yo la tengo aquí de Temicira. Mira el escudo de este, ¿cómo se llama? De la esta, ¿no? De Wondervoman, ¿no? Y el tanque igual. El tanque es el choque de rabia, que es este. Y antes de que se acabe el latido del corazón, le pegas al otro. Este no me acuerdo cómo se llama. Este es el que llevo otra vez. Y te puedes quedar sin bloquear que no te hace, no te mata. La orbuja, este que cura. Y el lazo. Choque de rabia. Anulas el choque de rabia con este. Pero tienes que esperar un poquito, vamos. Este te cura y te quita el aspecto del control y el lazo. A mí es que el rabia siempre lo tengo desde que empezó el juego. Desde que sacaron el rabia, cuando empezó el DLC, lo tengo este. Este me lo subí a 2,90 la promoción esta que hicieron ahora. Este lo tengo más bajito que el otro. No, tiene menos. ¿Mi base? ¿De la liga o de mi casa? De la liga no hemos llevado aún, pero sí. De mi casa, sí. Si quiere, vamos a... Si quiere, en mi casa, sí. Nos falta... Mira qué decir lo que nos faltan de puntos para la base de la liga. 114.000, nos faltan 10.000, un poco. Hoy es de mi casa, de mi casa. No, liga. No, no la tenemos aún la base de la liga. Ya te digo, nos quedan 10.000 puntos. En breve la tendremos. Mira la capucha que llevo de espectro, ¿eh? Se ve los ojillos solo. Y los sonidos que tiene rabia, tío. El sanador, el otro, el Neo, es pegado más fuerte, lo tengo más subido. Pero es las cinemáticas y los sonidos y... Este está mucho más guapo. El rabia son. El aura hasta que llevo la Amazon Apocalíptica, esta que... Si ahorras un poquito, la puedes comprar en Termicil, la venden. Bueno, hasta que no llegas a... A 2.97, creo que no puedes entrar en Termicil. Pero esa, como es de proeza, yo ya he vendido un par. Ahora las voy ahorrando, las compro y las pongo en el bloque y... 20 millones, 15 millones. De 15 a 20 millones se venden, el aura que llevo. Si ya te digo, tengo bastante dinero, pero por... Antes no lo miraba, pero ahora cada vez que vengo de una prueba, me miro al bloquear un poquito. Y con eso que te da la esquila de cristal quintil esa... Esa se usa para las gafas de Stalek esa. Que yo no lo llevo, por cierto. No lo estoy haciendo en la prueba. Y exponerla y ser de 4 a 5 millones. Esa te la dan en los boss de ahí de... Bueno, voy a mirar si quieres a ver si tengo alguno de linterna roja aquí en el banco. Espera. Y te lo doy para ti. En este no llevo armadura de JVJ. En nosotros sí que llevo. En la armería. Pero aquí solo tengo dos armerías. Es que tengo a un montón de personajes aparte de este. Vamos a ir al banco a ver. Ah, quería... No, era de lo de la liga. Vale, vale. A ver si tengo alguno. No sé si... Se lo mandé uno a otro al quantum. Creo que le mandé... Ah, pues. A la mierda. Si los tengo, los tendré en el otro. Porque en este, donde más recuerdo las cosas, es el otro. A ver si tengo alguno aquí. Eh... ¿Qué tal? ¡Fua! Tengo secuaces de todas las... No. Lo tengo en el otro. Mira, me voy a cambiar al Neo. Y ahora me da grupo y ya está. Y ahora lo... Creo que tengo uno ahí en el Neo. En el otro. Y ya te digo, ese destellido espantoso, este de aquí, es el que más daño hace. Ahora mismo en el raya. Voy a entrar con el otro, con el Neo. Creo que tengo unos ahí. ¡Escupido! Gracias. 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 Voy para allá. Hasta en la otra lado ya no. Bueno, de todas formas. Sí, voy para allá. Están guapos, tío. Se ven a rojo. Y aparte pega bastante... Es que digo, cuando lo sacaron... Los regalaban a patas. Y me guardé Siempre me guardo Las más cosas más chulas Me suelo guardar Lo suelo enviar a otros personajes Para no tener todo petado Bueno, tengo una caja O sea, puedo elegir yo Supongo que elegirás el interno rojo Puedo elegir los amarillos Los verdes o los rojos La caja esta A ver, dónde estás Que no te veo No estás aquí, ¿no? Vale Como llevas el personaje pet chiquitico Y luego esos que te di los bichejos espeluznantes Esos están guapos, tío Esos también me salieron cuatro o cinco Esos los llevo aquí en este Vale, el hombre lobo, el bambat ese y el esqueleto En este tengo Tengo de secuaces Tengo todo lo que hay Ya te digo, en eso tengo suerte en todas esas cosas Llego Todos los chulos del siglo XXI Eso se llama la compre La compre ahí en el vendedor Y pegan bastante Los demonios del caos Y los golden de agua Están muy chulos Creo que también te di unos Y las moles de paradoja Están Están Así Pues aquí tengo esta la caja Esta la caja madre Que es lo mismo que la misma que la otra Pero en vez del rojo Tira blanco El rayo Son iguales, ¿no? Estas parece un poquito más grande Estas parece un poquito más grande Ese material que llevas está chulo ¿Cuál es ese material? Aquí le he puesto Es que coge todos los Poder representativos Estos son tonterías La del guante La... Jejeje No hace gracia Se llevo la armadura de JVJ Y mientras de esto Hay lobos pegando con esta Y... Pasa que no hace tanto más Y vamos pegándose con los bichillos de... De las misiones diarias No, hace bastante tipo de año Prácticamente Marca CR6 Sonicos de JVJ Y nos vemos en el próximo vídeo